Fue un poco difícil, pero sabíamos que íbamos a ganar porque ya en un 2, muchas veces corrieron. Fue bastante difícil de ganar, pero ella es muy satisfeita de ganar en el juego. ¿Qué piensas? Más difícil, porque en sí es difícil jugar con Japón y en su casa más difícil. Conhece a algunos jugadores, jugadoras. Sakoda. Fue un poco difícil de ganar, porque en Japón es bastante técnico. Y ella conoce Sakoda, porque jugadoras.